En realidad estoy haciendo de poser porque realmente, bueno, aquí no hay nada porque me lo he acabado, pero quería hacerme un poco la interesante ¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? Soy Luna, bienvenidos a Majotori, porque sí, porque creo que hay que acabar el juego, porque me queda esto para acabar y no puede ser, es como quien come un plato y deja ahí cuatro amigas, las cuatro amigas no se dejan nunca, cago en la leche Así que nada, vamos a jugar, encima quiero ver si realmente al final del juego cuando acabas hay algo, yo que sé, todos los personajes se van de fiesta o los que espachurrados vienen y me empiezan a soltar de todo, no lo sé, yo quiero ver, así que vamos a darle a jugar Tenemos a Bárbara que en el anterior capítulo, por lo que vi, nos íbamos de cita con el chico que queríamos, de cita, sí, en el baile del instituto Así que voy primero por Bárbara, vamos a acabar la historia de Bárbara y luego vamos a ver ¡Ay, mira qué monos! ¡Jaj! Vino a buscar a Bárbara a su casa ¡Ay, qué monos! La reserva de baile había llegado por fin Era la oportunidad de Bárbara para ganarse al mejor chico del instituto ¡Ay, ay, ay, Bárbara, esta es la tuya, yo te ayudo! Fue una noche mágica ¡Ay, qué monos! Estuvieron hablando y riendo y bailando y la mayoría de la gente nos dejaban mirarles con asombro Me ha desgraciado porque mi cerebro ha sido como, estuvieron hablando y riendo y bailando y cagando Como todos acaban ando, pues, mi cerebro me ha troleado Somos la pareja perfecta, pensó Bárbara ¡Oh! Entonces no puede salir nada mal Pero lo eran ¡Chon, chon, chon! ¡Uy! Bárbara recordó de repente que había una pareja perfecta oficial El rey y la reina del baile Deseó con fuerza que les coronasen a ellos Estaba pidiendo un deseo, así que ¿Dónde está esa bruja que cumple deseos? ¡Laria! ¿Dónde estás? Tal vez había demasiada gente ¡Laria! ¡Se necesitan! En el baile, ¿qué hacen en el baile? El baile se excusó y fue al lavabo donde encontró a Laria ya esperándola Ahora era pequeña por algún motivo Pero no había tiempo que perder con esos detalles Es verdad, se ha ido haciendo más pequeña Así como íbamos cumpliendo deseos ¡Dios! Bueno, vamos allá Venga, de que conoce el pelo de Utena En el anime soy yo, Kakume y Utena Rosa Esa es fácil, creo que ya me salió En otro vídeo Y él representa a Grey Gatsby en la película de 2013 De Leonardo DiCaprio No sé de ser, no he visto la peli pero sé que salía Así que Tiene que ser Leonardo ¿Qué hago en 10? El argumento de cuál de estos videojuegos empieza con la calidad de un meteorito Final Fantasy 7 Creo que sí, sí No Es Bob Como no he jugado a ninguno Pues no tengo ni idea Siguiente El planista de cuál de estas películas es alcohólico En busca de la felicidad Adiós a la Vegas Me cago en la leche, tío No, estoy dando ni una ¿Quién se transforma en Hulk? No, Bruce Banner Esa sí le tenía que saber Me cago en la leche Ponerme cosas que sepan Caños y desarrollar la serie de animación Futurama ¿Tres mil? Joder, tío Es que me pones ahí tantas cifras ¿Qué es un TARDIS? Un TARDIS No me queda tiempo de hacer división Doctor Who Va a tener que ser eso Porque vamos Es que tenía que ser eso Una TARDIS De que llega a estar Comentan los protagonistas al mundo de Narnia En la película A través de un armario ¿Dónde está? Ahí estamos Ni he acabado de leer Solo me faltaría haber fallado Vale Tengo dos cruces solo ¿Qué es el planista de la serie de televisión 24? Hay una serie que se llama 24 Así que es Está entre Walter White y McCrane Y seguro que no va a ser ni uno de esos dos O Harry No Digo Digo No va a ser ninguno de los primeros Le doy al tercero Y es el cuarto Te odio juego Te odio y a veces te quiero Es una relación de amor-odio Preciosa, hermosa y bonita Toma Venga va Que te he salvado la noche Y luego desapareció Oh, vale Ha volvido justo a tiempo Para la coronación Oh, mira que monos Ellos lo nombraron reina Y Carl lo nombraron rey Oh Cuando creía que no podía ser más perfecto Carl le dio un beso apasionado Delante de todos Ahí está la tía ahí con la pierna Adiós Que me ahogas Carl Que me ahogas Tío Uh Uh ¿Qué le pasa a Carl? ¿Qué le pasa a Carl? Tío No acabamos No acabamos Queda Viviana Pobrecilla Carl Carl ¿Qué te pasa? Carl No me des una mala noticia Yo quiero saber ¿Qué pasa con Carl? Le se cogió cariño y todo Carl se va en el fin de curso Dos semanas antes Resultó ser más mágica De lo que Carl esperaba ¿Por qué? Barbara le había dicho Que algo raro pasaba con su cuerpo Ella sospechaba Que podía estar embarazada Y estaba feliz por ello Bueno Pero Carl no lo estaba Y no quería ser padre Al menos no todavía Pero que soy muy joven ¿Qué haces con tu vida? Hoy Barbara iba a hacerse Un test de embarazo Carla te vería pronto Su llamada con los resultados Parece que tienes un deseo Dijo la Ariad Apareciendo de la nada Vamos a jugar Dios Vamos a ya Creo que son las letras G En el logo de Google Azules Bien Pero aquí tengo memoria fotográfica Vamos a seguir Aquí tengo mi ¿Qué vídeo con la sala todo por medio A ver videojuego Utilidad Para Play 4 ¿No? Es decir No estoy segura Pero yo lo juego en Play 4 Así que tendría que ser Play 4 Venga va Que no va a tener embarazo al final ¿Cómo se llama la hermana de Pingu En la serie de animación Pingu? ¡Ay! Pingu No lo sé Oigo en serio No lo sé ¿Pinga? No tío No puede ser que se llame Puede ser que se llame Pinga Se llama Pinga Y iba a decir No puede ser Pero porque es una animación Para niños pequeños Pues sí ¿Cuánto videojuegos empieza con el secuestro de una princesa? No tengo ni idea tío Tengo una memoria asquerosa Dragon... No ¿Dragon Edge? Final Fantasy Casi 9 Hay tantos que todos no los he jugado Me sabe mal ¿Qué forma le diagnostican? A ver Está la figura Dallas Bulls Bulls Club Bueno creo que una peli Vaya sobre diabetes o asma Suele ser Sida o cáncer Entonces Sida Pero ve Tenía que ser una de esas dos ¿Cuáles son los adjetivos? Describe mejor A Chitanda en el anime Kyoka Chitanda es... Perzosa Es curiosa Joder Tres verdes y tres rojas seguidas Madre de Dios De la madre hermosa Imagen, audio, video, texto RT ¿RTF? ¿Qué es el texto? Eso tiene que ser texto Vamos ¿Cuántas estrellas de poder hay en el videojuego Super Mario 64? Ah, esperate Dios ¿Hace? ¿Sabes los años que hace que juega Super Mario en la Nintendo 64? ¡Hace mucho! Es que estoy entre 100 o 120 120 120 Bien cerebro, bien Así me gusta Que funciones ¿En qué estado se salió la serie de animación padre-familia? Eh... ¿Rudita? No ¿Prippi? No ¿Langry Falls? ¿Y Bikini Boys? No Ay, no lo sé ¿Langry Falls? ¡No! Tengo cuatro cruces Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que la he cagado Por favor, por favor Verdecillo, 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 verdecillo ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué suerte me da, dijo Larry! Luego desapareció Larry, tienes una cabrona Me haces sufrir El trífono de Karen empezó a sonar Era bárbara ¿Qué pasó? Resultado que no estaba embarazada ¡Toma! Pobre tía, pobre bárbara Karen prometió ser más caturoso A partir de entonces ¡Jejeje! Pobre bárbara, tío Ella, ella quería, ¿sabes? ¡Ella, ella quería! ¡Pues nada, me lo voy a dejar aquí! Sabes que todavía queda Viviana Pero ya, yo creo que ya no queda más Es decir, Viviana ya es la única que queda Y ya se acabó Ya no hay más Así que este es el pati... ¿Qué me pasa hoy? Que no sé hablar, tío Este es el penúltimo capítulo Pero quiero acabar más, Yotori Es que lo quiero acabar Así que nada Nada, que no es me Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Mua! ¡Señora!